para hablar con nosotros la senadora nacional de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio. Juliana, ¿cómo te va? Nico Fianentino te saluda, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Nico, ¿cómo estás? Muy bien. Primera pregunta, ¿estamos ante una nueva etapa de Cristina Tuitera o fue una excepción? Cristina siempre se reinventa, y todo lo que viene siempre es mejor. ¿En qué etapa está Cristina ahora? Bueno, en una etapa, en principio de mucha, supongo que introspección, cuando uno, cuando está pensando, piensa, piensa y bueno, nos dice, a veces nos transmite lo que piensa. Y las personas, la dirigencia, la militancia que se siente representada y se siente conducida por Cristina, estas, digo, más allá del ida y vuelta por Twitter, que es algo de lo que nos podemos reír un ratito, el mecanismo de estas cartas con información, con posicionamientos, ¿sirve como herramienta de conducción? Es una herramienta más, obviamente, sí, sirve como cualquier otra herramienta que no hay que descartar nunca en política, ¿no? Ninguna herramienta se descarta en términos políticos, y el que la descarta o la desprecia, bueno, la verdad es que hace mal, ¿no? Evalúa mal, porque todas las herramientas son buenas a la hora de hacer política, mientras estén dentro del marco de la democracia, sean, bueno, acordes dentro de la ley, digamos, y además sean expresiones políticas, pensadas, evaluadas, bueno, para los cuadros políticos del peronismo son muy importantes, ¿no? Como lo hacía Perón, lo imaginaste. Claro. Perón también escribía cartas, mandaba audios cuando estaba en el exilio, ¿no? Bueno. Pre-WhatsApp. WhatsApp, sí, cuando no existía el teléfono, no existía tampoco las redes sociales. Me parece que hoy aprovechar las herramientas, lo dice Cristina también en su carta, ¿no? Que hay que aprovechar esta nueva revolución que son las redes sociales, los teléfonos, ¿no? Que son, es la nueva, ella se llama la nueva revolución de Gutenberg. Eh, de los, en el trabajo... Pero no hay que descartar nunca, jamás en la vida, nunca, ninguna acción política, nunca, nunca. A algunos les gustará más, a otros les gustará menos. Lo que pasa es que a veces, eh, descartar alguna acción política de parte de algún dirigente, sobre todo, eh, de Cristina, bueno, puede traducirse en no me conduce a Cristina, pero en todo caso, si no te conduce a Cristina tenés doctrina. Y si tenés doctrina, bueno, también tenés todas las herramientas políticas, por lo tanto es una excusa, ¿no? Eh, estaba, eh, repasando el tramo, eh, final de la carta, que tiene ocho páginas en el final, eh, tiene un subtítulo que es, el peronismo se desordenó, y marca seis o siete, eh, cosas. Entre ellas me, me remarqué algunas que me interesaba, eh, tu mirada. Una dice, las representaciones sindicales características del siglo XX y fundantes del peronismo ya no son la expresión mayoritaria de los, eh, trabajadores. Quería saber si, si coincidías con esa mirada de Cristina, y qué interpretás con esta, eh, eh, falta de representación. No, 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 no. Lo que dice, o sea, lo que interpreto es lo que dice. Obviamente hay, como en los noventa, ¿no? Cuando la desocupación era altísima y la gente no estaba afiliada. Bueno, hoy lo que tenés es una altísima informalidad. Entonces, no están representados por, ni tampoco amparados por, la representación sindical. No, no es como, como era en el siglo XX, donde todo el mundo tenía trabajo y tenía representación sindical que peleara por esos derechos. Eso es lo que dice, no, no, no es mucho más que eso. Pero después, no sé yo, las interpretaciones de los demás quedan los demás. Te pregunto esto porque estamos en un escenario justamente donde la, eh, principal representación, que entiendo que lo sigue siendo, que es, eh, la CGT está atravesado por una serie de, sobre todo, diferencias en cómo se vincula el movimiento obrero con el gobierno de Javier Milei, con las, eh, con las cámaras empresarias, con las patronales, etcétera. De hecho, estamos ante un escenario que hay una convocatoria hecha para, eh, movilizarse este fin de semana que, eh, no, eh, atraviesa la, la, la totalidad del movimiento obrero, de la CGT. Ha habido otros casos en los que algunos sectores de la CGT se han movilizado y otros, eh, no. No, yo, yo esa línea la, 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 la interpreté en esa, eh, esta frase de Cristina y con la interpreté en esa línea. No, Cristina, bueno, yo no lo interpreté así. O sea, no la interpreté de esa manera, lo que interpreté es eso, veamos. Bueno, es un escenario donde el mundo laboral no es como en el siglo XX y donde hay un, un, un sector muy grande, que es el 60%, que no está protegido ni tampoco representado, eh, por las organizaciones, las organizaciones sindicales. Bueno, eso hay que pensarlo. Eso, el peronismo, eh, se desordena a partir de eso. Eso es lo que dice, ¿no? Eso es lo que interpreto que dice Cristina. O sea, el peronismo se desordena cuando no está, cuando tiene un 60%, pero ya le pasó al peronismo, ¿no? O sea, cuando, cuando vos tenías en los 90 había una desocupación del 25%, además de la informalidad, vos lo que tenías era por fuera de, de, de los, este, de los convenios colectivos de trabajo, de los derechos laborales, bueno, millones de personas. Eso también había desordenado y había organizado en otros, eh, en otras formas que no eran, este, el sindicato formal como en los, este, como en el siglo XX. Eso es lo que quiere decir. Eh, Juliana Lucía Isikov te saluda, ¿cómo va? ¿Cómo va, Lucía? Muy bien, bueno, eh, hablas de un, un peronismo, o Cristina, habla de un peronismo desordenado. Entiendo que es desordenado en términos programáticos, que es a lo que te estás refiriendo, y también en términos de, de figuras, ¿no? Porque hay, no hay, no hay una conducción unificada, haciendo oposición, y bueno, pasan, suceden, eh, eh, estas cuestiones. Vos, ¿en qué lugar te la imaginas a, a esta nueva Cristina que se reinventa? Porque hay un sector que está diciendo, bueno, que no se descarta la posibilidad de que sea candidata a diputada el año próximo. ¿Vos la, la ves ahí o, o la imaginas en otro rol? Ah, yo siempre la imagino en los lugares más importantes a Cristina, eso es obvio, pero además porque me conduce, Cristina. Yo, lo que quiero, me quedó una cosa en el tintero de lo anterior. Obviamente la pregunta de Cristina es, si nos tenemos que preguntar, ¿qué hacemos con ese 60% que no está dentro de los espacios, este, de sindicalización naturales que el peronismo siempre tenía como la columna vertebral? ¿Qué hacemos, no? Eh, ahora se los llaman colaboradores a partir de la nueva ley de base, ya no se llaman trabajadores a los trabajadores, se los llaman colaboradores, no se las llaman trabajadoras a las trabajadoras, se las llaman colaboradoras. Digamos, hay, y además hay muchas, este, o bien, formas de trabajo nueva que no se reconocen como, como trabajadores, se reconocen como emprendedores, emprendedoras, no sé si escucharon esta semana a un trabajador de Ratti que decía que él era emprendedor, no era trabajador. Entonces, hay una, está desordenado en ese sentido y Cristina lo que yo pregunto es, che, hay que ordenarse, ¿no? Digo, esta es mi interpretación de lo que dice Cristina, ¿no? Hay que reordenarse. No, no, no hay una, un ánimo, este, hay un ánimo de, de, che, hay que pensar estas nuevas cosas, ¿no? Estas nuevas formas, estas nuevas realidades, son nuevas realidades. Entonces, estas realidades nuevas desordenó, desordenan el peronismo. Si vos tenías como columna vertebral algo que, bueno, durante mucho tiempo, durante muchos años, ordenaba atrás de una cierta lógica, este, de, de vertebración, hoy no está para la masividad, no está en términos masivos ni tampoco para la totalidad. Entonces, hay que ver de qué manera repensamos esas nuevas formas de representación para quienes no se sienten, bueno, trabajadores y trabajadoras, cómo tal se concebía en el siglo XX. Se entiende, se entiende, Juliana, lo que planteás como discusión. Ahora bien, ¿desde qué lugar, te insisto con esto? Porque, me pregunto, Cristina, no siendo candidata, estando un poco corrida de la política, digo, en términos de tener algún cargo, estar, tener algún tipo de representación en ese sentido, ¿vos desde dónde la imaginas ordenando? Porque, bueno, es cierto que... Yo no la imagino, Cristina me conduce. Entonces, yo no la imagino a Cristina. Y a todo lo demás. Tiene un lugar, tiene un lugar, que no solamente es para mí, sino para una porción muy importante del movimiento nacional justicialista, del movimiento, este, bueno, el movimiento nacional y popular, como quieran llamarlo, tiene un lugar muy importante, conduce a una, una enorme porción de ese, de ese movimiento. Y la verdad es que no la tengo que imaginar en otro lugar, digamos, la tengo en un lugar, ¿no? Y muchos, y millones y millones de argentinos también. Entonces, a mí, digamos, todas estas herramientas que Cristina pone a jugar, digamos, y para ver si... Y generan efectos. ¿Qué efectos generan? Y bueno, por lo menos hay que ponerse a pensar, a discutir, no está mal la discusión sobre algo que dice Cristina. A mí me parece muy bien que se discuta sobre algo que piensa Cristina, que dice Cristina. Me parece absolutamente maravillosas esas discusiones. Juliana reciente preguntaba, Lucía, por la, estamos todavía a un año, ¿no? Pero por la posible candidatura de Cristina, que sabemos, no depende de vos, depende estrictamente de ella, pero quería saber si la explicación o la posición que marcó Cristina el año pasado, para explicar por qué ella no podía ser candidata, porque se consideraba proscripta por la justicia. ¿Esa condición cambió? Pero, no, esa condición no cambió. O hay algo nuevo judicialmente que yo me haya perdido. O sea, es decir que sí. No, hay nada nuevo que yo me haya perdido, ¿no? No. Bueno, no hay ningún dato nuevo. Por lo tanto, preguntarme si Cristina va a ser candidata o no va a ser candidata. Chicos, a esta altura, lo digo de verdad, no me van a sacar ese título. ¿Qué es eso? Si va a ser candidata, no va a ser candidata. No, no, yo... No tengo ni idea. No sé, pregúntenle a Cristina. Arranqué diciéndote que entiendo que no dependía de vos, y que es algo que vos no sabés. No, no sé. ¿En qué lugar? Yo ya se los contesté. O sea, yo la veo en un lugar de conducción. No la veo. Es mi conducción política. Si va a ser candidata o no va a ser candidata, pregúntenle a Cristina. Encantado yo, ¿eh? No soy yo la persona para contestar. O sea, no contesto por Cristina. Juliana, después de ese... no sé si cruce o esta situación que hubo con tu compañero interbloque, con José Mayanza, a partir de que esta especie de humorada que tiene, este vínculo que tiene con Victoria Villarruel, y que haya sugerido, que haya dicho que la consideraba más cercana a la doctrina peronista, y que incluso haya hablado de juicio político, ¿hubo una especie de intervención sobre el compañero Mayanz? Algo así como, José, it's time to stop. Pero, por favor. Imaginate que Mayanz... No, 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 no. No, no. Lo que hubo es una discusión política que tuvimos él y yo, digamos, pero con diferencias, obviamente, pero no hubo, no hay ningún orden. A mí me dice yo lo voy a ordenar a Mayanz. Lo voy a dar a falta. No, lo que... en realidad Mayanz ya ordenó él, digamos, ¿no? Ya está, ya lo saldó. No hace falta que yo diga nada. Y más allá de eso, y más allá del caso puntual de... Pero la verdad es que lo que pasó con José es que le sacaron una frase de uno, de los... una cosa fue la escena, digamos, en el Senado, después hay un reportaje que es largo, que fue en este mismo programa, pero con la conducción de Iván, donde, bueno, obviamente, el título fue otro, pero cuando termina el reportaje, si ustedes lo escuchan todos, saben lo que dicen, ¿no? Ni Milay ni Villarreal. Entonces, obviamente, a veces te juegan esas situaciones de titulares que buscan los periodistas, que está bien, digamos, ¿no? Es un juego que hay que entender jugar, y él lo sabe perfectamente. Y corriendo, digo, corriendo al nombre propio, en este caso el de José, a vos como dirigente, como militante peronista, ¿realmente te preocupa que haya sectores del peronismo que miran con ojitos amables a Villarreal, o crees que es algo recontra muy minoritario? No, no, no los entiendo, porque no hay nada que nos pueda hacer parecer. Absolutamente nada. No, 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 tengo una evaluación absolutamente... No sé quiénes son los que miran con ojitos amables a Villarreal. Moreno y Berni, seguro. Bueno, pero, no sé yo, será Moreno y Berni, no lo sé. Yo no conozco mucha gente que tenga una mirada, y que crea que tiene una mirada parecida a la de Villarreal. José no la tiene, Mayanzo no la tiene, claramente. Juliana, bueno, en los últimos días supimos de este escándalo con el senador Abdala por sus, diría, 15 asesores ahí trabajando en su campaña. Quería preguntarte cómo cayó en el Senado, cómo les cayó esto a ustedes, y bueno, qué te parece que hay de trasfondo, ¿no?, de esta declaración, él va, cuenta esto, algunos dicen que hay un intento de la rosada justamente para ir ahí limando la figura de Villarreal. ¿Cómo lo tomaste vos? No, yo lo único que les digo es, imaginate si fuera peronista, ¿no? Si Abdala fuera peronista, imaginate el escándalo, el escarnio público. Y lo otro que tengo para decir es que es mejor actor que el senador Abdala. Es verdad que estaba un poco flojo de recursos a la hora de los efectos especiales. No sé, pero es mucho mejor actor que el senador, eso se lo puedo garantizar. Y volviendo, bueno, a esto que te consultaba Nico, porque todo gira un poco en torno ahí a la figura de Villarreal, que entiendo, bueno, ustedes que están marcando una distancia fuerte, pero ¿qué pasa con...? Vos decís, bueno, es minoritario. Y volvimos a marcarla, ¿no? La distancia fuerte, es el oficialismo, nosotros somos oposición, porque es como una verdad de perogruyo lo que estoy diciendo, pero parece que lo tengo que decir. A ver, Milley y Villarreal son el gobierno. Nosotros somos oposición al gobierno. O sea, no, no tengo nada que ver ni con Villarreal ni con Milley. Es un gran... ¿Lo entienden o les hago un dibujito? Claro, quieren que les haga un dibujito, les hago un dibujito. Nada que ver, no, nada, cero. Lo que pasa es que algunas... Eso para allá y yo para el otro lado, nosotros para el otro lado. El peronismo, si no tiene nitidez, no tiene nada. Lo que pasa es que, te decía, algunos referentes del peronismo se encargan de generar estas suspicaces. No sé quiénes son los referentes del peronismo. No, pero hablando, por ejemplo, de Moreno. Los referentes de algunos eran, pero del peronismo no sé, ya eso es mucho, me parece. No, no, me refería puntualmente a Moreno, porque había un acercamiento, él estaba tratando de buscar a los referentes económicos de los distintos espacios del peronismo. Han mandado todos sus representantes y se lo ha validado en cierta forma con eso. Y de repente, bueno, Moreno tirando estos centros, entiendo que no tiene un cargo institucional, pero ¿cómo quedan ustedes ahí en esa relación con Moreno? ¿Se puede ampliar hasta ahí? O digo, ¿están construyendo algo aparte? Porque la verdad que es un poco confuso esa posición de él. Bueno, pregúntenle a Moreno. Yo no puedo contestar por Moreno. Si él está confundido, está confundido Moreno. Yo no tengo confusión. Ninguna confusión tengo. Yo con Villaruel y con Milen no tengo nada que ver. Juliana la... Y el peronismo con Villaruel y con Milen no tiene nada que ver. Yo no puedo contestar sobre un compañero que tiene otra apreciación. O sea, no lo voy a hacer. No me lo pidan porque no lo voy a hacer. No, además no voy a discutir en una radio. Yo no discuto con compañeros por la radio. O sea, no se hace eso. No lo hago yo. Si quieren que lo hagan los demás, yo no. Juliana, la última de mi parte al menos. Esta semana que pasó, tu compañera de bloque, Mariano Recalde, volvió a hablar del caso o del tema del pliego de Ariel Lijo y dijo algo así para... No lo voy a parafrasear tanto porque la entrevista se la hice yo, dijo que así como estaba, que la propuesta del gobierno para la Corte, así como estaba, el peronismo no la iba a acompañar y dijo algo así como si mandan otra cosa, vemos. ¿Hay instancias, hay alguna instancia de negociación abierta teniendo en cuenta que por los números propios del Senado, sin los votos, o al menos sin una parte de Unión por la Patria, es imposible poner un ministro en la Corte? A ver, voy a tratar de hacerlo más clara que pueda. Sí. ¿No? En realidad voy a ser absolutamente clara. Nosotros sabemos que Lijo y Mancilla son candidatos del Poder Ejecutivo porque mandaron los pliegos. porque según ellos se los dijo alguien, se los ofreció Caputo, que no es funcionario del gobierno. ¿No? Es todo irregular en esta situación. Sí, Caputo en el caso de Mancilla, en el caso del hijo, dijo... No, no, en el caso de... Unión dijo que es Lorenzetti. Bueno, Lorenzetti, que es parte del Poder Ejecutivo, ahora me entero que un juez de la Corte es parte del Poder Ejecutivo, que es el que le ofrece al hijo ser juez de la Corte y lo hace propio el Poder Ejecutivo. Es peor todavía, ¿no? Ninguno es... Todo irregular. Todo es raro, todo irregular. Ninguno es funcionario del gobierno. Yo sé que son candidatos del gobierno porque mandó el pliego, lo mandaron... Yo sé parte de la Comisión de Acuerdos, lo mandó el Poder Ejecutivo y además porque escuché hablar a mi ley de las bondades del candidato, de uno de los candidatos, en este caso el hijo, ¿no? Bueno, ahora yo lo que les quiero decir es dos cosas. Primero, la obligación de conseguir dictamen es del Poder Ejecutivo, la obligación de conseguir el número es del Poder Ejecutivo. En el caso de los jueces de la Corte y de otros cargos, la Constitución te obliga en el Senado, en el Senado, en la Cámara de Senadores, donde nunca va a haber dos tercios por parte de un espacio político, te obliga a negociar, ¿no? Es una negociación política porque te obliga a tener dos tercios, algo que jamás va a tener un solo espacio político. ¿Y la hay, esa negociación? Y esto no apareció nunca. Entonces, la verdad es que si hay alguien que tiene que empezar a negociar es el Poder Ejecutivo. O sea, yo no tengo nada que hacer. Yo hasta que el Poder Ejecutivo no empiece a negociar, no voy a hacer nada. No tengo que juntar las firmas para el dictamen, ni tampoco tengo que votar a un candidato del oficialismo. La Senadora Nacional, Juliana Itulio, pasó por el fin de la metáfora. Juliana, que tengas un muy buen domingo lo que queda y una muy buena semana. Igual ustedes. Abrazo grande. E.